de estar hermanados como hijos que somos de una misma cultura que somos en este caso Perú y Ecuador. Me siento muy contento, verdaderamente, de estar acá con ustedes. Gracias a la prensa. Sí, por parte del Perú existe el nuevo proyecto de reactivación económica, porque después de la pandemia hay muchos, quedan muchos problemas con el tema económico, productivo, principalmente en estas zonas de frontera. Sí, estamos nosotros a nivel del gobierno provincial, promoviendo justamente a nivel también con el gobierno nacional, promover el tema de lo que es el eje fronterizo, más que todo en esta zona de frontera, que más que toda la zona de frontera de Lancones, en este caso también de la provincia de Suyana, hemos coordinado a nivel del gobierno nacional, del gobierno regional, que viene a ser en el caso de ustedes las prefecturas, para que haya más atención, promover fuentes de trabajo, en este caso con proyectos de gran envergadura que se están haciendo y se van a hacer justamente como es el carro, en el caso de nosotros, de caminos vecinales, que se están haciendo justamente en el sector de Pilares, en lo que respecta al sector de Pampa Larga, se está justamente ejecutando una carretera que está llevando a lo que es el distrito de Suyo, distrito de Las Lomas, y eso va de una u otra manera a dinamizar estas economías, más que todo en estos sectores, que de una u otra manera, yo quiero decir de una u otra manera, que a veces el gobierno nacional es muy poco lo que ha hecho en el caso de nuestro sector en el Perú, pero estamos dinamizando, como digo, como gobierno local, como gobierno regional, tenemos que incentivar, tenemos que promover el desarrollo, el turismo, el turismo muy especial acá, porque de una u otra manera, tanto el sector del amor, como el sector del amor, viven también justamente el tema turismo, el tema de lo que es este comercio, y una vez nosotros más tenemos que aquí, más que todo, estar apoyando, y más que todo que verdaderamente lo que se van a beneficiar, y verdaderamente son la gente de este sector que hay que mejorar la calidad de vida.